Música Estuve ahí, no sabes bien Estuve cerca de un bien de gel Nunca podías olvidar mi amor Estuve cerca de un poco sucio mejor Seguí todo, todo tu amor No sé cómo sufrió Fuiste simple, sin adiós No sabes cuánto mi amor, cuánto me dolió Busqué respuestas en un calor Lleno de fotos y historias de amor Buscando fotos en un calor Buscando fotos en un calor Música Por hacer lo que sucedió Nunca me amaste, no Como lo hice yo Por hacer lo que sucedió Nunca me amaste, no Como lo hice yo Por tu amor Ya curé la herida Te sigo amando Y eres mi amiga No te guardo rencor No tengo por qué Si se murió el amor ¿Qué le vamos a hacer? No te guardo rencor No te guardo rencor No tengo por qué Si se murió el amor Si se murió el amor ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No te guardo rencor No tengo por qué Si se murió el amor ¿Qué le vamos a hacer? No te guardo rencor No tengo por qué Si se murió el amor ¿Qué le vamos a hacer? No te guardo rencor